Canal de Ludin y Mariana Hoy vamos a jugar Mario Bros ¿Cómo es? Run ¿Tercera etapa creo? No, el 1 1, pues claro Mi papá le va a jugar Oye, Mario está en el Ok, yo empiezo Yo empiezo y Yo empiezo y empiezo a mi papá amigos Ese pastel Me lo devoro Yo a Aram Ok ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! A ver, voy yo amiguito Descartar Vamos a jugar ¿Esto pa' qué? Ya, espera Ay, bueno Voy a leer la primera ¿Qué dices? Ay, no me dejó Ya Ahora, una Puedes jugar Super Mario Run con una sola mano Mantén el dedo sobre la pantalla Y salta No Ya No sé por qué no carga Bueno, tengo que esperar Hasta tanto vamos a hacer dibujitos que acá Hacemos No hay buena idea También se hacen dibujitos así Tengo aquí a poner uno de estos Y acá se pueden hacer dibujos Y acá se pueden hacer dibujos Espera Ahora toca Corazón Ahora vamos a borrar Y ahora vamos a volver para algo Ah, no, ya es que Vamos a poner esto Sus Ok, ya es que voy a hacer dibujitos Gracias, mi papi Ok Ok, no, Buster se encuestró a la princesa, deja el castillo en ruina y todos los tornos que vamos a hacer. Ok, no, Buster se encuestó la princesa. ¡Gracias! 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 ¡Mario time! Ahora va mi papá, ¿cierto? Ahora, ¿ahora tenemos que estar cierto? ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Yes! ¡Gracias! 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 Sí voy yo, ¿sí? Sí ¡Hey! ¡Ok! ¡Certar! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Vichtoria! ¡Allí ganamos! y mariana ganamos morado amarillo que si quiere ser uno de esos ok y ok y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!